Dice, cariño, hay que ver que lleva conmigo 40 años y nunca más comprado nada. Y le dice, ¿y tú qué vendes, joe? ¿Y tú qué vendes? Le prometo, a ver, el 80% que habéis aprobado matemática, podéis iros. Y salta uno y dice, ¿y el 40% del restante que hacemos? En la cama, en la cama la pareja, en ese momento, en el momento cumbre, dice ella, dice, dime algo que nunca me haya dicho. Y dice, helipuerto. Ahora cómelo. Helipuerto. Dice, doctor, que tengo, llevo una semana que no escucho absolutamente nada, pero absolutamente nada por este oído. Dice, doctor, a ver, diga 100. Dice este, 50. Dice, Paco, llevamos mucho tiempo sin mantener relaciones sexuales. Dice, llevamos, dice. Dice, papá, quiero un chanda de Nadal. Dice, tú lo que quieres es un bañador, ¿no? Es un pantalón de Nadal, dice. Mi cuñado Ramiro me fue al médico y a las dos semanas lo vi yo, después de haber venido el médico, le digo, chame Ramiro, ¿qué te ha dicho el médico? Dice, me ha dicho que des el arco, que haga deporte, que coma un poquito más sano y que como mucho dos cigarritos al día. Y le digo, ¿y qué? ¿Cómo lo lleva? Dice, hombre, lo peor que llevo es los dos cigarritos al día porque yo no he fumado en mi vida. No, 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 no. Me fue a una pizzería y dice, mira, me pongo una pizza para llevar y dice, ¿se la corta usted en cuatro porciones o en ocho? Y dice, cortame la mea en cuatro porque ocho no me voy a comer yo solo. ¡No! Eso no me voy a comenzar nada. ¡Qué gilipollez! Y le conté en cuatro que eso no había para ir. Eso no me voy a comenzar nada yo. No. A las cuatro de la mañana el compadre con un palillo en los dientes se ponía el amor esperándolo sinvergüenza. A estas horas de venir cuatro de la mañana se ponía este con la borracera. Abracadabra. Me cago en tu muerto. Quítate el palillo de la boca y habla bien. Y se quita el palillo de la boca y dice Abre, cabrona. Abracadabra. Me llamó otro día llorando desde urgencias. En el hospital. Estoy, cuñado, en el hospital. ¿Qué te pasa, Ramiro Michel? Aquí estoy con dos clavos en un dedo. Que me voy a cagar los muertos del que dijo que un clavo saca otro clavo. Ramiro no, Ramiro no. Ramiro es que no se puede con él, no se puede con él. Y lo del partido de fútbol, que llegó una vez jugado un partido de fútbol. Y le digo, ¿qué? Pare, dice. Cinco goles metidos. Cinco goles metidos, Ramiro. Cinco goles no mete todos los días uno, eh. Dice, ¿qué? ¿Cómo habéis quedado? Dice, tres a dos, hemos perdido. Manuel, ¿qué hacemos con tu suegra? ¿La enterramos o la encineramos? Látano de canarias. Dice, las dos cosas mejor. Látano de canarias. El sabor de canarias. Lo voy a hacer que te despierta. Fue a una heladería y le dice, jefe, ¿de qué sabores tiene usted los helados? Y le dice, ya vamos. Mira, y en los carteles de allá atrás están puestos. Y mira los carteles y dice, ponme uno de Cerramos los lunes. La tarrina mediana de Cerramos los lunes. Dice Antonio, ya sé dónde tiene el punto G. Dice, así donde, gracioso. Dice, tu humana lo tenía. Dice, doctor, doctor. Esto que el infarto que me ha dado, ¿crees tú que es muy grave? Dice que doctor, yo soy San Pedro. Dice, Antonio, ¿qué te pasa? Que estás de tan mala cara. Dice, guillo, que me ha dejado mi mujer por tacaño. Dice, por tacaño, pero tú la habrás llamado, ¿no? Dice, le da un toque, pero no me ha llamado más. No, 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 no. Va al médico con un dolor y le dice, doctor, que mire usted que me encuentro que me duele aquí. Dice, a ver, le mira, y dice, pero es un momento, sale y entra, entra una chavala, una enfermera con una jesura de violín que no se podía aguantar. No vean. Y entonces le dice, baje usted los pantalones, porque ha dicho al médico que hay que operar. Le digo, que hay que operarme, sí, sí, sí. Hay que operarle y le tengo que afeitar para la operación. Sí. Y entonces la chavala hace así, le empiezan a afeitar y ahora le agarra el pizarrín con los dos dedos y empieza a hacer así y dice, el cateto le mide allí y dice, huértela, huértela, que ya no se cae. Y dice, Pepe, ¿qué pasa? Y dice, nada, tío, que esta mañana han ingresado a mis hermanos gemelos. Quizá el sordo, quizá apendicitis. Y dice, yo el otro día fui al médico y me quitó el jamón, las gambas y el vino. Y dice, ¿y tú qué es? Y dice, yo no voy más al médico con los mandados del Mercadona. Dice, dice, Manuel, ¿qué te pasa? ¿Qué trae con tan mala cara? Dice, Guillo, que me ha dado el médico dos meses de vida. Y dice, ¿y tú qué le has dicho? Dice, a ver, puede ser julio y agosto, ¿sabes? Dice, dice que iban los dos compadres por el puente de Ana Bertín con una borracera, los dos muy, muy gordas. Y se ponían los chocos, compadre, como vamos. Y, ¡oh! Bien de verdad, ¿eh? Dice, yo voy de categoría, compadre. Iban andando los dos pa'lante y ven una lata de refresco, de pie. Dice, bueno, dice. Dice, compadre, ¿tú ves la lata esa que hay ahí? Dice, sí. Dice, pues, si yo me meto dentro de la lata de refresco, mañana me envía a comer donde tú quieras, ¿eh? Dice. Dice, lo otro me decía, compadre, son las seis de la mañana. ¿Dónde te vas a meter? Dice, yo me voy a meter dentro de la lata de refresco. Y el otro, su compadre, que ves las seis de la mañana, vámonos pa'casa ya. ¿Eh? Vamos a dormir en la calle, ¿eh? Me estás diciendo que te vas a meter en la lata de refresco, pues... Sí. Me voy a subir a la farola, me voy a tirar pa'bajo. Y de cabeza, me voy a meter el tirón. Y el otro, ¿eh? Cago. Bueno, y si no te metes, me invita a todo mí, ¿no? Dice, eso. Digo, yo este, con un sudor pobre pa' arriba, pa' la farola. Cuando ya estaba a mitad de la farola. Dice, ¿eh? ¿Desde aquí mismo? Dice, compadre, le decía de abajo. Ese era un poquito así enganchado. Ese era un poquito pa' la derecha. Y hacía este. No veas la que, no veas la que va a dar, no veas la que va a dar, ¿eh? Y hacía con el pie. Ese. Ahí. Y el otro. Un poquito más. Ese. Ese. Y dice, ahí está bien. Y hace este enganchado aquí, ¿eh? A donde estoy metido, ¿eh? A donde estoy metido, ¿eh? A donde estoy metido, ¿eh? No voy ni a rozar el borde. Ese. Y el otro. Se va a matar. Se va a matar. Con lo agusto que estamos los dos, este tío se va a matar. Y hace una, dos y tres. Y hace así, se suelta. Y cuando va llegando abajo, hace este desde abajo. Dice, hijo puta que se va a meter. Ay, espérate, espérate. ¿Puedo, espérate, espérate? A ver. Si uno llama por teléfono y dice, oye, le llamamos de Durex, le llamamos de Durex, ¿qué le ha parecido el preservativo que le mandamos el año pasado? Y dice, a ver, no me ha pedido a tiempo de nada. Lo ha podido probar, cojones, un año nada más. Con la prisa, con la cartera, cojones. La presión te metéis, cojones. Hombre, a ver, un año. Un gorila que se escapó del zoológico, se escapó del zoológico y se montó en un árbol y llamaron al zoológico, escúchame, que se ha escapado un gorila que ha asaltado la tapia y está aquí en el barrio aquí que está al lado del zoológico y se ha montado el gorila en un árbol, es un peligro grande. No se preocupe usted, señora, que vamos para allá ahora mismo y vamos a coger al gorila. Total, salen dos en una, para montarse en una furgoneta y dice, Paco, coge ahí. Las redes y coge al perro y coge la escopeta de dardo tranquilizante. Venga, vamos a por el gorila. Total, se monta en una furgoneta con las redes, con el perro y con la escopeta y llegan allá donde está el gorila y dice, venga, este es el procedimiento. Vamos a cogerlo, vamos a ver. Yo me monto en el árbol, Paco. Sarandeo ahí la rama a una mijita y cuando se mueva el árbol se cae el gorila y tú lo que tienes que hacer es sortar, sortar perro. El perro va, le pega un bocado en los huevos al gorila y ahí le echa la red por lo alto y ya tenemos al gorila cogido. Y dice, Manuel, ¿y la escopeta pa' qué? Y dice, hombre, ¿por qué? El zarandeo del árbol, a lo mejor me caigo yo. Pégale un tiro al perro por tu madre. El abogado que va a pegar preso y le dice, el preso dice, ¿cómo está la cosa? Y le dice el abogado, si hombre, la cosa está bien, pero si te voy a escapar. Dice que yo, que te has llevado a mi mujer. Dice, sí, pero a tu suegra también. Pero que te he quitado el lato, ¿cómo te? Doctor, ¿cómo está mi mujer? Dice, está en estado crítico. Dice, esta mujer nada más que hace criticar. El tío que llama con Fidi dice, buenas tardes, ¿qué deseas? Dice, hombre, pues me gustaría tener un préstamo de 50.000 euros. Dice, pues necesitaría usted dos avales. Dice el tío, avales, avales. Dice, doctor, ¿cómo está mi suegra? Dice, está mejorcita. Dice, ¿qué? Que me la voy a tener que llevar para casa. El médico forense, que iba a hacer una autopsia allí a uno que la había parmao. Se había ido para el patio de los callaitos y hace ahí. Y cuando quita la cremallera y lo abre, no vea el pedazo de guanello que tenía. Pero una cosa, el forense con las manos en la cabeza, me cagan las muertes. Yo he visto esto en mi vida, Dios mío, de mi arma. Esto es una pena enterrarlo. Esto no se puede enterrar. Este hombre, le cortó el tema, se lo cortó. Dice, entierren, esto tienen que ponerlo en un museo o algo. Eso es un espectáculo. Pero no vea un pedazo de calletano que no vea. Y lo cogió y lo metió en una bolsita ahí. Se lo llevó para su casa. Cuando llega a su casa, le dice, María, para acá. Mira, mira lo que es, y lo abran ahí, y se lo enseñan. Y dice, María, ¡ay, no me digas que se ha muerto Paco! Y se irá para terminar. No voy a parlo. El que entró en el médico con 350 kilos. Dice, doctor, soy estéril. Dice, estéril, tú lo que eres obélico. La muchacha que llama a su suegra. La muchacha, su suegra, dice, ¿suegra? Cuando se caga un niño, ¿quién es el que lo recoger? ¿Pare o la madre? Dice, la madre siempre dice, Po, venga usted para mi casa. Que aquí está su hijo, cagado y borracho. Ese, 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 qué bueno, cagado. Ese es el mejor. Es el mejor. Dice que llegó un hábito a pitar a Villa Manrique. Y llegó una hora antes a inspeccionar el campo, Luis. Dice que estaban todas las aficiones allí con metralletas. Y el hábito le dice al delegado, hombre, esto, ¿cómo es? ¿Qué pasa aquí? La gente con metralletas. Y dice, no, hombre, porque aquí, cada vez que mete un gol en el equipo y gana, os pega un tiro al aire. Hombre. Y le dice el hábito. Y cuando pierde, dice, aquí nos va a dar cazo. No sabemos, no sabemos. Estamos embatidos. Estamos embatidos. No sé por qué, debemos ser muy buenos. La mujer que tiene unos nitorrincos. Y lo dejó en su casa allí con su agüita y su pienso. Y fue un momentito a la farmacia. Y llega la mujer a la farmacia y le dice al farmacéutico. Por favor, ¿me da usted un bote de arsénico? Y el farmacéutico con las manos en la cabeza. ¿Arsénico? ¿Cómo le va a vender, señora? Son venenos, hombre, arsénico. No le puedo vender yo a usted. Que va, que va. Además, ¿usted para qué quiere el arsénico? Dice, yo quiero el arsénico para matar a mi marido. Dice, hombre, por favor, más a mi favor para no darle el arsénico, para cometer un delito usted. Voy a ser yo cómplice. Imposible. Yo no le puedo dar a usted el arsénico. Y hace la mujer ahí, saca una foto del bolso y se la enseña. Y era la mujer del farmacéutico acostándose con el marido de la mujer. Y dice el farmacéutico, hombre, con receta otra cosa.